Si hay un cortejo profesional que congrega almerienses llegados de toda la provincia, además de visitantes, es el Viacrucis Penitencial de Silencio de la Hermandad Juvenil del Santo Cristo del Perdón. Una procesión que lo toca a personalidad propia al conjunto de hermandades y cofradías de la Semana Santa Almeriense. A las 10 de la noche se abrían las puertas de la Iglesia Parroquial de San Indelfonso para iniciar la estación de penitencia del Cristo del Perdón. Abría la Cruz Guía, seguido de 400 nazarenos que antecedían al Cristo del Perdón y de las lluvias, que sobre unas andas fúnebres, sin ningún tipo de adorno ni decoración, era iluminado por cuatro pepeteros de forja, donde el fuego que de ellos salía mostraba la impresionante figura del Santísimo Cristo del Perdón, siendo portado por los hombres de trono. Justo a la salida y en la estrecha calle de Nuestra Señora de las Mercedes, se realizó el primer toque de silencio, invitando a cuantos llenaban la calle a orar y meditar. Los golpes que con el báculo realizaba un nazareno indicaba a los hombres de trono, los portadores de las andas fúnebres con el Cristo del Perdón, a iniciar su caminar por las calles de Almería, hasta llegar a la Catedral de la Encarnación, donde realizó su estación de penitencia. A todas estas sensaciones hay que unir el sonido del tintinear constante de la campana, invitando al recogimiento. La calle Silencio es la calle por excelencia de la hermandad juvenil. Los vecinos de esta calle son los artífices del mejor arreglo floral de esta bellísima imagen del Cristo y de las obvias andas fúnebres, ya que lanzan desde sus ventanas y azoteas pétalos de flores. Como cada martes santo y en carrera oficial, se apagan las luces del paseo de Almería y procesiona este viacrucis penitencial de silencio de la hermandad juvenil del Santo Cristo del Perdón. Gracias por ver el video.